Lo peor de Cobreloa ya pasó Hoy es el momento de describir nuestra historia Desde hoy el primer partido de esta temporada 2022 Jugadores, cuerpo técnico y directorio Den lo mejor de lo mejor para sacar esta tarea adelante y lograr el tan anhelado retorno Al lugar que nunca yo yo sé, Cobreloa Jamás estarán solos Antofasorro y toda la República Naranja Estará siempre apoyándonos de manera incondicional Volvamos a ser el mejor local de América y dejemos todos los puntos en casa Recuerden que están jugando en el Gigante de Provincia En el mejor local de América están jugando Cobreloa Porque les gusta y apasiona el fútbol desde muy niños Son grandes jugadores y mejores personas Sabemos que se esfuerzan al máximo Aunque sea difícil, dejen la presión de lado para que fluya el mejor fútbol de ustedes De esta manera se verán los resultados en la cancha Como gorra alentaremos desde nuestros hogares O en el estadio cuando nos toque asistir jamás estarán solos ¡Vamos Cobreloa mierda! ¡No somos grandes! ¡Somos gigantes! Antofasorro... ¡Va a grinchar una familia!